La voz de los protagonistas, en contextos. Miguel Martínez, es director de desarrollo económico del ayuntamiento de Gómez Palacio, nos acompaña esta mañana, Miguel, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buen día y un saludo a todo tu radio escuchas. Bien, Miguel, pues, para informar a la comunidad de Gómez Palatina sobre los avances de la administración municipal en atracción de inversiones generadoras de empleos. Así es, mira, hacer de tu conocimiento que estuve haciendo un análisis estadístico del dos mil diez al dos mil dieciséis, se manejó una inversión de alrededor de setecientos sesenta y tres millones de pesos. Nosotros en dos años llevamos ya rebasados los cinco mil millones de pesos. Y en el en términos de empleo, también dos mil diez, dos mil dieciséis, el equivalente de dos administraciones, ellos cerraron con doce mil setecientos dieciocho empleos. Nosotros en dos años estamos ya por alcanzar esa cantidad con once mil ochocientos días. Vamos muy bien y enfocándonos a todo el desarrollo de las inversiones que tenemos en puerta y en proceso. ¿Cuáles son las principales inversiones que ha traído Gómez Palacio? Por mencionarte un de este algunas de las principales estamos hablando de un centro comercial que se llama Paseo Gómez Palacio. Va a estar allá por el periférico a la altura de lo que viene siendo Homburgo. Estamos hablando de ochocientos cincuenta millones de pesos, mil trescientos sesenta cajones de estacionamiento y va a haber una diversidad de tiendas de todo tipo, de este ocho tiendas ancla y estamos hablando de ciento veinte aproximadamente tiendas de diferentes giros comerciales, gimnasios, boliche, cines, etcétera. Entre ellos. Otras empresas que han estado participando en Gómez Palacio está la empresa Linamar que manejó alrededor una inversión de casi quinientos millones de pesos. ZF con trescientos catorce millones de pesos y ya también tenemos empresas del sector alimenticio, nieves y paletas VIP se estaban manejando una fábrica, ya está terminada, con ciento ocho millones de pesos. Nosotros en el cierre de la administración del informe de la señora, discúlpame, del informe de la señora, en su segundo, quedó en tres mil seiscientos millones de pesos. El tema de inversión relacionado con eso. Y todo está enfocado, pues bueno, a la certeza que que tenemos el que la señora esté al mando y coordinando todas las actividades que se llevan a cabo en el municipio. ¿Cuál es la vocación económica de Gómez Palacio? La vocación económica es meramente industrial, está enfocada mucho al tema metal mecánico fuertemente, y ya se está incursionando en el sector automotriz. De igual manera, se tiene la participación siempre en lo que viene siendo el sector alimenticio, y de ahí se derivan una diversidad de actividades adicionales. Fue un año importante, el dos mil dieciocho. Está siendo un año importante para Gómez Palacio. ¿Qué espera para dos mil diecinueve? Para dos mil diecinueve, bueno, seguimos nosotros con los temas de inversión enfocados a lo que es hoteleros. Continuación, con una industria del sector automotriz también, que por ahí se está, ya está anunciada por parte del gobernador, con quien vamos a trabajar fuertemente, y de esa manera, apoyo para el desarrollo de un parque industrial, seguimos trabajando en ello. ¿Este parque industrial dónde estaría instalado? Bueno, este parque industrial ya fue anunciado, se llama CG Park, está sobre la carretera que que lleva a la empresa Línamar, donde está el CRIT, exactamente, que viene siendo la la carretera de Don Carlos Herrera. Ahora, ahí, digo, ya esto que nos mencionabas hace unos momentos, pues ya se rebasaron las metas que se tenían al inicio de la administración en los primeros dos años, e incluso la atracción de inversiones, como tú lo mencionas, ha sido superior a las que se dieron en las dos anteriores administraciones municipales. Sin embargo, no termina hasta ahí, es decir, hay más metas, ¿cuáles son estas? Bueno, realmente ahorita no tenemos un tope en cuanto a porcentaje, sino nosotros, por instrucciones de la señora, precisamente es el desarrollo de inversión en todo momento, vamos por todo, estamos participando en conjunto con ProMéxico, con clústeres, con gobierno del estado, para seguir atrayendo inversiones. No tenemos un tope y vamos a ver hasta dónde da todo esto. Es más, la incursión que ha tenido el gobierno del estado que el gobierno municipal, pero en este caso, a la dirección de desarrollo económico, obviamente le interesa lo que es la atracción de inversiones, tomando en consideración que la empresa productora de cianuro de sodio estará dentro de lo que es el municipio de de Gómez Palacio. Así es. La planta que Murs, ¿qué es lo que está haciendo la dirección de desarrollo económico para destrabar esto en lo que se ha metido, empantanado, digamos, este negocio? Nuestra dirección relativamente es gestora de trámites, una vez que la empresa tenga ya liberados sus asuntos legales, nosotros podemos participar para ayudarle en esas gestiones. Nosotros no intervenimos jurídica ni legalmente absolutamente nada, quedamos a la expectativa de ello, precisamente la responsabilidad de nosotros es mantenernos al margen. Una vez liberado, empezamos a trabajar rápidamente. Bien, y hay planes, digo, la propia alcaldesa Leticia Herrera lo dijo en estos mismos micrófonos cuando le preguntamos si había Leti Herrera para rato, es decir, una posible, buscar una reelección en las elecciones del próximo año, y pues ella dijo que sí, si hay Leti Herrera para rato. ¿Cuál es el plan que se tiene en desarrollo económico para continuar con esa labor de atracción de inversión? Bueno, nosotros ya tenemos una planeación estratégica en donde estamos persiguiendo el tema de centros comerciales, el desarrollo de nuevas empresas, tanto del sector automotriz, metal mecánico, y enfocado lo que ella comenta, nosotros nos estamos alineando precisamente a todas las actividades de trabajo encaminadas por ella. En ese sentido, nosotros vamos a darle también hasta donde tope, para poder continuar con el desarrollo de Gómez Palacio. Tenemos este comentario que nos hace llegar Radio Escucha, es Jesús Alberto Jiménez, y nos dice lo siguiente, qué bueno que se están generando empleos en Gómez Palacio, pero qué mal que a las personas de la tercera edad se les tenga rezagadas porque ya no encuentran trabajo. Yo ni siquiera soy de la tercera edad, tengo cuarenta y siete años, y no encuentro oportunidad de laborar. ¿Qué podría ser el funcionario para las personas que ya somos mayores y ni siquiera somos de la tercera edad? Porque parientes míos de cuarenta, cuarenta y dos años, están en la misma situación. Cuando vemos los anuncios de empleos, dicen un máximo de treinta y cinco años. El Instituto de la Juventud, en coordinación con nosotros y la Secretaría del Trabajo, participamos en diversas ferias de empleo, en donde las tenemos etiquetadas para una diversidad de ciudadanos. Tendríamos que trabajar nuevamente con ellos el año entrante para poder hacer el desarrollo de ese tipo de contrataciones que se pudieran dar. Yo creo que es cuestión de platicarlo con las empresas, crear nuevamente un tema de concientización y ver esa incorporación de una manera adecuada. Sobre todo el centro comercial, ya hablamos con él, y la participación que va a tener en cuestión de contratación de gente va a ser muy amplia. Nosotros, en los temas de inversión, nos enfocamos al principio en lo que son sus gestiones administrativas, posteriormente nos metemos en apoyo y gestión para todo lo que viene siendo la contratación de personal, que es algo que nosotros pedimos que sean relacionadas con su ámbito donde están ubicadas, y también la parte de proveeduría. Entonces, haremos mucho hincapié en ese sentido para que puedan participar. Nos dice lo siguiente, Miguel, dice, como lo de buenas intenciones, no hay empresas de valor, empresas de manufactura de producto final, que tengan valor agregado, pues, los productos. Consideramos que todas las empresas, de alguna manera, sí tienen una generación de valor. Yo creo que el valor también se lo da a cada una de las personas que está participando, hay gente que sí reconoce el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para la integración de ese tipo de industrias. Nosotros estamos abiertos como municipio a todo tipo de inversiones. Unas son más complicadas que otras, hay que entenderlo, pero todas son generadoras de empleo, y como primicia nuestra de momento, precisamente es eso lo que buscamos, tener inversión, desarrollo y empleo. Muy bien, Miguel Martínez, director de desarrollo económico del ayuntamiento de Gómez Palacio, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contexto. Gracias a ustedes, son muy amables y un saludo a todos. Gracias. Buenos días.